¿Qué hicieron las Tortugas Ninja después de su última película? ¿Y qué harán antes de su inevitable encuentro con Shredder? Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek, le saludo a Jorge. Esta semana se estrenó la serie animada Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Está ambientada dos meses después de los eventos de la película animada Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem o como se dice en español, Chaos Mutante. En dicho final, después de salvar la ciudad de Nueva York de la amenaza de Superfly, las Tortugas Ninja entran a la escuela con Abril O'Neill para tratar de vivir como chicos normales. Mientras ellos y los otros animales que fueron experimentos de Baxter, Stockman y Superfly viven en Nueva York como los Mighty Mutanimals. La nueva serie presenta a los hermanos Tortuga tratando de vivir como estudiantes normales de secundaria a pesar de que son mutantes. Claro que tienen esta extraña fama al ser los mutantes que salvaron la ciudad. Un enfoque bien diferente a lo que usualmente vemos en todas las otras adaptaciones anteriores y futuras de las Tortugas Ninja. Que se esconden en las alcantarillas, patrullan las azoteas de Manhattan para defender la ciudad de amenazas como Shredder. Lo curioso con esta serie es que tiene dos episodios divididos en dos historias de seis capítulos cada una. Lo que hace la serie es que separa a las Tortugas, un episodio individual para cada Tortuga. Al quinto episodio vemos un flashback del pasado del antagonista y luego viene un episodio final en donde las cuatro Tortugas se reúnen para lidiar con este villano o contra este obstáculo. En la primera historia, mientras las Tortugas tratan de ir a una fiesta de disfraces, se encuentra con la amenaza de la agente Bishop que odia a los mutantes y ha creado todos estos robots mecanizoides para tratar de destruir a las Tortugas. Luego de eso, en la segunda historia, las Tortugas están reunidas con Splinter que están tratando de lidiar con una inundación en su guarida en las alcantarillas a causa de una tormenta. Y en el proceso descubren un nuevo clan de mutantes. Tels explora habilidades y personalidad de las Tortugas al hacer esta separación inusual. Claro que este detalle de la serie hace que las tramas se sientan demasiado extensas. En especial si te estás viendo los episodios todos de corrido, narra lo que viene después de la película, pero como tal no puede avanzar los eventos ni los desarrollos de los personajes más allá de lo que ocurrió en la película. Y hay que ver cuántas temporadas le aprueban a esta nueva serie. A diferencia de la animación en computadora que se hizo para la película, esta es una animación tradicional 2D, que realmente hace que estos diseños se vean mucho más llamativos, más tolerables, en especial los diseños humanos de lo que fueron en la película. Es increíble como la creación de Peter Laird, que era una persona bien introvertida, y Kevin Eastman, que se ha convertido en prácticamente la cara de la creación de las Tortugas Ninja, ha llegado tan lejos desde su cómic original Blanco y Negro, la serie animada de los 80 que todos vimos, la serie del 2012 que es en el que lo de las películas de Michael Bay y las películas de los 90, tanto material y tantas interpretaciones, y es una franquicia que se toma muy a pecho la palabra mutación, ya que cada versión es una mutación de la misma historia, pero con variantes diferentes que la hacen llamativa. Sí, Caos Mutante es una buena adición a las Tortugas Ninja, tal vez no sea la mejor. Esta serie animada producida por Ser Roja enriquece lo que es la franquicia, creando historias para todo tipo de generaciones, sin necesariamente caer en el tema trillado del multiverso. Aunque ya las Tortugas lo ha hecho, tratan de contar su propia historia a su manera. Muchas gracias por acompañar este video de La Ruta del Guido, nos vemos la próxima, dale like y suscríbete.